formed distintas formas de fusión estamos deernos y nos hace calor ahora Ah, el rey mamadice Ok, después te he venido No, está, ¿no? No, que no, para mí ¿Cómo dibujan a las mujeres en Dragon Ball Super? Bueno, en algunos face sí se ve así Pero en otros se ve distinto, ¿no? Ok, sí, me acordé el meme Bueno, pero en Dragon Ball Super Super Hero A Bulma, la grande de ese atributo, mejor dicho ¿Cómo dibujan al... Es perfecto Seis, cuatro ¿Qué ocurriría si Kefla, o sea la fusión de Caulifla y Kale Durante el periodo de la fusión hicieran el delicioso y se quedara embarazada Y después se acabara la fusión ¿Qué pasaría si Kefla y Kale durante el periodo de la fusión hicieran el delicioso y se quedara embarazada? Y después se acabara la fusión ¿Qué pasaría con ese embarazo? ¿Creéis que hay una respuesta para esto? Porque la hay Ocurriría que cada una de ellas tendría un hijo Y esos hijos serían gemelos ¿Y por qué? Pues porque tendría cierta lógica si nos agarramos a la ciencia real Y es que cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo Este comienza una división celular En ese momento el óvulo se transforma en una mórula Y por muy sorprendente que parezca En un embarazo real Si a la mórula la divides en dos Se forman gemelos clónicos O sea, cada mitad de la mórula formaría a un ser humano genéticamente idéntico Por lo que al acabarse la fusión la mórula también se dividiría Y cada una tendría un embarazo Fue interesante No creo que pase eso nunca Bueno, ya me voy Me voy a ver porno Chao